Bueno, estamos ahora vía Zoom y agradecemos mucho este contacto junto a Victoria Chipana. Con ella vamos a estar desarrollando la gastronomía peruana. Pisco, esta casa de comidas, este lugar de comida peruana aquí en Pregamino, que sin duda nos ofrece la particularidad de desgustar distintos sabores, pero además desde el conocimiento de otras culturas. Para eso también Victoria se ha capacitado mucho porque estudió gastronomía, también en gerenciamiento gastronómico, estuvo allí mismo en Perú. Bueno, tiene una historia familiar para contar. ¿Cómo estás Victoria? Un gusto recibirte en Somos Noticias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Yo hago un pasado presente y una idea como para futuro de lo que tengo de Pisco. Bien. Lo que sé que es pasado es mi relación con todo lo que tiene que ver la cultura peruana en realidad, porque primero empezando por mi papá, que bueno, él es de allá. Y bueno, mucho de eso lo tuve en mi casa, ¿no? Acceso a gastronomía peruana. Junto también, ¿no? Con obviamente comidas típicas argentinas. Pero es algo que yo me crié. Después cuando empecé a estudiar gastronomía, si bien es algo más bien generalizado, me interesó especializarme, digamos, de alguna manera, porque uno también busca a qué dedicarse dentro de lo amplio que es la gastronomía. Y bueno, por eso terminé yendo a Perú. Ahí pude tener acceso a dos cocinas. Una fue la de El Charrúa y otra fue la Basílica 365, que la verdad que me dieron la oportunidad de ver cómo cocinaban allá, ¿no? Que era muy diferente de la idea que yo tenía. Y bueno, ahí fui aprendiendo. También tuve la oportunidad de ir a una cevichería, que bueno, es uno de los platos más emblemáticos de lo que es la gastronomía peruana. Y bueno, ya cuando volví, volví con toda la información que ya tenía desde mi casa, más lo que aprendí en el colegio de gastronomía, y lo que vi en Perú. Así que, bueno, ahí empecé a formar esta idea de Pisco, que primeramente fue como un proyecto de presentación de final de la carrera de gastronomía que hice en Rosario. Y bueno, poco a poco fue tomando forma, hasta lo que es hoy en día, que bueno, habría hace cuatro meses. Bien. Bueno, Pisco uno entiende que es una bebida. Contanos el porqué de Pisco. Sí. Pisco era porque, como es comida de otro país, quería un nombre que se relacione con lo que tiene que ver la gastronomía que yo estoy vendiendo. El Pisco sí, es un destilado de uva originario de Perú, también hay en Chile. Sí. Pero bueno, lo relacioné por ese lado. Y también lo que es el lobo, es un colibrí, que está hecho, inspirado en lo que son las líneas de Nazca, que bueno, también son, también están en Perú. Claro. Victoria, en cuanto a la particularidad, ¿no?, de la comida peruana, hablabas recién, bueno, del legado familiar, desde chica, allí en la comida, en la mesa, familiar seguramente conviviendo los platos argentinos con los platos peruanos, hay una diferencia muy, muy importante o sustancial que tiene que ver con la comida argentina y la comida peruana, ¿no? Uno habla generalmente de los condimentos, sin embargo, bueno, esos condimentos también tienen particularidades porque hay que saber cómo utilizarlos, ¿no? De ahí la importancia, entonces, de ir probando cada uno de estos platos. Sí. Yo creo que, la verdad que no sé si hay tanta diferencia en condimentos, sino que por ahí las comidas tienen nombres raros. Ah, bien. Uno por ahí no está acostumbrado a escuchar ciertos nombres o los asocia con comidas que tenemos asimiladas, que son totalmente diferentes, pero si te describo el plato, ahí ya es diferente, ya son cosas que uno por ahí consume todos los días. Claro. Por ejemplo, uno de los platos que más se vende, que más salida tiene en el local, es el lomo saltado. Se llama así porque en realidad viene de la técnica de cocción de salteado y es el lomo salteado al wok con vegetales, que en este caso son tomate, puede ser perito, tomate redondo, cebolla morada, cebolla de verdeo y, bueno, esto se acompaña con salsa de soja. También tiene otros ingredientes como, por ejemplo, salsa de ostras que por ahí no es tan común, pero le da un gustito un poco más agridulce. Y, bueno, esto salteado junto con papas fritas y además se acompaña con arroz. Son todos ingredientes comunes. Que comemos. Que tiene un nombre medio distinto. Claro. Y, por ejemplo, en estos platos, para aquellos que dicen, bueno, yo quiero comenzar de a poco con la comida peruana, la experiencia de los platos. ¿Qué aconsejas como plato principal o primer plato para que la gente comience a disfrutar y a conocer la comida peruana? Por la respuesta que está teniendo, diría que el lomo saltaba. Pero otro plato que también está teniendo bastante salida y que, sinceramente, es muy rico, es la butifarra. Que, bueno, también tiene un nombre raro, pero en realidad es bondiola de cerdo. Es un sándwich con bondiola de cerdo, lechuga y cebolla morada. Y tiene una mayonesa tercera que la preparo yo. Pero, ah, la diferencia que tiene este plato es que la bondiola se hace hervida junto con un condimento que la deja con un color medio naranja, rojizo, que es el achiote, que también se usa en otros, creo que también se usa en gastronomía mexicana. Eso es lo que tiene diferente. Pero la verdad es que el sabor no es nada extraño. Bien. Y uno cuando habla de los sabores, ¿son más intensos? Me decís que, bueno, no tiene nada extraño, pero son más intensos porque, por ejemplo, uno piensa que no está tan presente la sal y sí otros condimentos. ¿Puede ser que sea esa también una de las diferencias? Sí. Sí. En la mayoría de los platos que yo estoy en este momento sacando en el local, en vez de usar sal, se usa la salsa de soja. Que eso, bueno, creo que viene bastante por la historia inmigratoria que tiene Perú, que también la gastronomía peruana está bastante influenciada por gastronomía japonesa y china. Y allá también se usa mucho esto de cambiar la sal por la salsa de soja. Contanos si, por ejemplo, hay una posibilidad de algún evento con pocas personas o con muchas personas, si ustedes trabajan de esta forma, si pueden armar platos específicos que les piden, si ustedes los asesoran, o tal vez para una cena romántica, para algo distinto, cómo se trabaja asesorando también, ¿no? Sí. Recientemente tuvimos un evento en el Club Social de parte de Dry Tragos, que fue el sábado, este sábado 18. Y trabajamos con una capacidad de hasta 40 personas. Y bueno, yo preparé el menú, era un menú de tres pasos. La única diferencia era que el plato principal era la papa a la huancaina, que también se nombra bastante. El plato principal era el lomo saltado. Y como postre hice un suspiro limeño. La verdad que no es mi área, pero la verdad que salió todo muy bien. Me encantaría volver a hacerlo. Y porque, bueno, es una posibilidad que justamente yo acá en el local por el momento no tengo. Me encantaría en un futuro incorporado. Sí, tener un pequeño restaurante me gustaría. De acá como dos años. No sé. Sí, las cosas siguen por tanto. Bueno, recordanos dónde los encuentran a ustedes y un número telefónico. Bien. Nosotros estamos en Avenida Perón, 1968. Es enfrente del Colegio San Agustín. Y nuestro número de contacto es vía WhatsApp. Es 1559 68 31. También estamos en pedido ya, pero si nos contactan por WhatsApp o llaman, también tenemos cadetería. Bien. ¿De lunes a...? En este momento, esta semana, empecé de lunes a viernes durante el mediodía de 11 y media a 2 de la tarde. Y después estoy de jueves a domingo también de 7 y media a 11. Te agradecemos, Victoria. No sé si hay algo más que quieras contarnos respecto a todo este... Más que trabajo, yo diría que es una actividad muy placentera porque uno cuando piensa en desarrollar una comida, producir una comida, elaborarla, lo hace también desde el amor, desde la creatividad, ¿no? Hay ahí como una conjunción bastante linda. Sí, a mí es una de las cosas que más me gusta de la gastronomía, que tener ese feedback, ¿no? A veces hay clientes que por ahí, sin que uno se lo pida, te escriben para decirte que les gustó la comida y ahí, para mí, está la mayor satisfacción. es lo que más me gusta. Hacer algo así con mis propios hermanos o mis ideas y que tenga buena respuesta de parte de la gente me encanta. Sí, seguro. Y que además, eso, ¿no? Una puerta que se abre para que conozcan esta cultura de la comida peruana y que en algún momento también, ¿por qué no? Se inspire para poder viajar a Perú. Sí, pero es hermoso. Hermoso, hermoso y tiene de todo para ver, para conocer. Ya solamente yendo a Lima, ahí, pero, infinidad de cosas para hacer. Lo recomiendo mucho. Bien. Bueno, Victoria, te enviamos un abrazo grande. Bueno, y una vez más, recomendamos que la gente pueda tomar contacto junto a Victoria Chipana. Lo pueden hacer allí mismo, decíamos, en Avenida Perón o a través de redes sociales también. Sí, también. Bien, contándole. Pisco Pergamino. Pisco Pergamino. En Instagram y en Facebook. Bueno, muy bien. Victoria, un gusto entrevistarte y muchas gracias por traer toda la cultura peruana, por traer la cultura peruana aquí a Pergamino, por permitirnos algo tan lindo como es, bueno, disfrutar de un plato elaborado. Muchas gracias.